¿Por qué no prenden sus hijos? ¿Le pasa algo? Nada que a usted le interese Es que la veo muy preocupada ¿Qué le importa? Deje de meterse en los asuntos de esta casa No puede ser Daniel sería incapaz de hacer algo así, Azucena Por supuesto, señora, Daniel es inocente Bueno, entonces, ¿por qué está detenido? Porque Clemente declaró en su contra Dijo que Daniel había disparado Y hay otra persona que dijo haberlo visto salir de la tienda Pero eso es mentira, señora Daniel no fue Dios mío, ¿pero cómo fue a meterse en este problema? Estamos aquí para ayudar, Fernanda Tu hijo David y Agustín se están encargando de la defensa Quiero verlo, yo quiero ver a mi hijo Es que ya no están permitiendo las visitas, señora A mí me dijeron que me saliera hace rato Dios mío, ¿qué voy a hacer? No tengo ni un centavo para ayudarlo Por el dinero no te preocupes, Fernanda ¡Tú cállate, Julio! Esto debe ser otro triunfo para ti ¡Felicidades! Los días de León cada día nos hundimos más Señor Fuentes, una persona lo busca No sé si quiera recibir visitas ¿Quién es? Don Clemente Vengo a hablar con usted Lo trae por aquí, arquitecto ¿No se le imagina? Su hijo trató de matarme Es un asesino Por favor, don Clemente Seamos realistas Estoy vivo de puro milagro Mi hijo no le disparó Fue él Yo lo vi Dudo mucho que Daniel haya sido capaz Además no tiene un arma Pues la consiguió Mi hijo no es ese tipo de hombre Haga lo que quiera Yo ya declaré Y si vino a tratar de convencerme para que retire mi denuncia Está perdiendo su tiempo Al contrario, don Clemente Al contrario En este momento Lo que más nos conviene Es que encierren a mi hijo en la cárcel ¿Qué dice? Quiero que sostenga su declaración Pienso apoyarlo ¿Ya le pusiste ahí? Que luego subía los precios y cobraba de más Sí, Rita ¿Quieres agregar algo más? Pues no Oye ¿Eres buen abogado? Solo te aseguro que estoy haciendo todo lo posible por ayudar a mi hermano Qué barbaridad ¿Cómo es posible que doña Mica sabiendo lo que quiera Azucena a Daniel Haya declarado en su contra? Tú sabes que nunca ha aceptado a Daniel, mamá Pero hacer esto es del colmo Señora Tome un poco de agua Muchas gracias Necesita calmarse ¿Y cómo me voy a calmar, Azucena? Yo Mira, ¿cómo estás tú? Se ve que no has parado de llorar Ya estoy un poquito más tranquila Y estamos esperando que den por terminada la averiguación Azucena, mi pobre hijo ¿Sabes? No me puedo quedar mucho tiempo María no está sola en la casa Sí Está muy mal, está muy deprimido Y esta noticia lo va a afectar muchísimo Váyase tranquila Yo no me pienso mover de aquí Te ruego, Azucena, que me tengas informada No se preocupe Yo le digo a David que la tenga al tanto Gracias, Azucena Te veo después ¿Me despides de Julio, por favor? Sí, señora ¿La verdad ya se fue? Sí Voy a avisarle al papá de Daniel lo que está pasando Azucena, ¿por qué no vas a ver a Jesús al hospital? ¿Sabes qué? Le voy a hablar al chofer para que venga por ti Sí Quiero ir a ver a mi hijo De acuerdo Voy a hablar a la casa y que venga inmediatamente Sí Ya decía yo que hierba mala nunca muere Hasta que te apareces Oh, pues es que andaba yo muy ocupado ¿Qué le has dicho a la policía? Nada Pues que yo no estaba en la tienda cuando le dispararon ¿Presionaste a Azucena? No Yo no dije que me pidió que fuera a buscarla Azucena se fue enseguida Así que no la metes ¿Entendiste? Entendí Oiga, ¿y por qué acusó a Daniel? Porque él me disparó ¿A poco? Pues sí ¿Lo estoy mintiendo? ¿Seguro? Bueno, ¿tú qué sabes? Ni siquiera estuviste ahí No, no Pues yo nomás digo Ay, mi hijito, qué contento estás Y qué bueno porque tú no te enteras de nada Ay, Jesús, son tantas preocupaciones Ojalá que tu papito salga mañana Él te extraña mucho, mi amor Chiquito Adelante Buenas tardes ¿Me permite un momento? Sí, dígame Soy el arquitecto Mariano Díaz de León Padre de la persona que acaban de detener por intento de homicidio Lo siento, regrese mañana Hoy se acabaron las visitas para su hijo No, no he venido a ver a mi hijo Sino a rendir declaración ¿Usted qué sabe de los hechos? Sé que mi hijo perdió la cabeza Ese mismo día hablé con él y me dijo que estaba dispuesto a matar a Clemente Fuente